En el marco del convenio suscrito entre el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Universidad de los Andes, hemos culminado dos nuevos cursos, uno sobre gestión del riesgo del patrimonio cultural y otro sobre autores, textos y archivos, curaduría para la edición. En este proceso se han graduado 41 artistas y gestores culturales. Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura seguiremos adelantando los esfuerzos técnicos, financieros y jurídicos para lograr espacios de formación de alta calidad. Este ha sido un curso maravilloso porque ha tenido una representación muy diversa de diferentes gestores culturales, de diferentes personas interesadas en la protección del patrimonio cultural, cartagenero, de la memoria, etc. Consideramos que el curso fue muy exitoso, los estudiantes quedaron muy satisfechos, nosotros también, y estamos contentos y esperamos poder continuar trabajando con el Instituto en algunos proyectos de formación y capacitación que se requieran y también de proyectos de investigación y en función de las necesidades de los temas patrimoniales que se presenten en esta ciudad. Sin duda alguna, la creación de estos espacios con fines académicos y para fortalecer el proceso cultural aquí en la ciudad es muy significativo. Soy Duván Felipe Muñoz, estudiante del curso de autores, textos y archivos de curraduría para la edición en alianza con la Universidad de los Andes y de Caribe. Infinitamente agradecido con el Instituto de Patrimonio y Cultura por la creación de estos espacios, asimismo con la Universidad de los Andes por ser el canal o el mecanismo de materialización. Estos espacios son abanderados en la ciudad de Cartagena porque permiten que cada proceso cultural, cada abanderamiento, cada organización interna o cada federación podamos construir y potencializar esos proyectos que tenemos y que podemos llevar a una escala nacional. Mil gracias por este proceso y esperamos seguir avanzando en futuros procesos académicos.